Hasta ahora las farolas que iluminaban la plaza Migeña solo portaban una bombilla de 125 vatios. La estamos reconvirtiendo, haciéndola reutilizable de nuevo y la estamos convirtiendo en farola con tres brazos. Cada luminario tendrá 100 vatios y evidentemente estéticamente de no sé va a quedar mejor iluminada la plaza y durante el día estéticamente quedará también muy bonito esto. Los operarios municipales se han encargado de renovar estas luminarias durante la jornada de este viernes dando respuesta así a las numerosas peticiones de vecinos y comerciantes de la zona. Y aparte que hemos observado que estaba bastante oscura la plaza. Entonces ahora con estas nuevas luminarias tendremos la plaza mejor iluminada y espero que lo puedan disfrutar todos los vecinos y les guste cómo quedan decoradas estas luminarias. La actuación también permitirá que este punto céntrico de Mijas Pueblo gane en seguridad y estética. En este sentido el edil José Francisco Ruiz Fontalba ha señalado que se barajan nuevas medidas para embellecer este entorno. Tenemos previsto en un futuro lo que eran las piedras estas de granito. En su día le pondremos también luminarias. Estamos buscando la manera de cómo lo podemos hacer.